Hemos tenido la posibilidad de visitar ese complejo deportivo que la verdad que no solo la amplitud, no solo la capacidad sino lo que se está realizando ediliciamente en ese predio es muy importante. En las mayorías de las zonas turísticas y fundamentalmente aquí en Tafí se hacen espectáculos de diferentes tipos y en ese sentido el intendente conjuntamente con el gobierno de la provincia están haciendo instalaciones muy importantes que si Dios quiere la van a terminar dentro de pocos días donde tienen un tinglado de la capacidad y la calidad que hoy se hizo en Tafí del Valle, se están haciendo vestuarios. La verdad que muy contentos estamos nosotros la gente de Tafí del Valle porque la visita nuestro gobernador y así también como la gente legislativa como Sergio Mancilla, así como Regino Amado y todo el equipo de trabajo hoy con un tinglado muy importante para nosotros la gente de Tafí del Valle. Es decir, que se está preparando instalaciones donde no solo los artistas sino quienes nos visitan también puedan estar cómodos y eso es una inversión muy importante que se está haciendo desde el municipio de Tafí del Valle acompañado y apoyado por el gobierno de la provincia.